Frente a esa España desinteresada de los problemas fundamentales de la colonia, se reveló en gesto de admirable protesta el doctor José Núñez de Cáceres, y el día 19 de diciembre de 1821 proclamó el Estado independiente colocándolo bajo la protección de la Gran Colombia. Ese día la bandera de la Gran Colombia, la misma que paseaba el libertador Simón Bolívar como símbolo de redención en su flamante carrera de triunfos, onduló bajo los cielos dominicanos, dando a la obra del ilustre precursor un innegable sentido americanista. Pero el libertador no pudo ofrecer al Estado independiente la protección que solicitaba, no obstante Jean-Pierre Boyer, presidente de Haití al ver sin protección militar la nación dominicana, ofreció a Núñez de Cáceres el soporte militar para proteger la parte este de la isla. Este aceptó de buena fe y en tan solo siete días después, el mismo Núñez de Cáceres reemplazó la bandera de la Gran Colombia por la de Haití el sábado 9 de febrero de 1822. Núñez de Cáceres continuó haciendo esfuerzos trasvastidores en busca de apoyo de las autoridades de la Gran Colombia, pero Boyer se enteró de esas actividades y en agosto de 1822 exigió a Cáceres abandonar el país. 22 años duró el penoso y fatídico periodo de la ocupación haitiana. Su régimen de extrema violencia contra todo aquello que era expresión auténtica de la cultura tradicional. En ese régimen cruel la despoblación de la colonia se asentó con la incesante emigración de nacionales. La población de la antigua colonia de Santo Domingo se redujo significativamente a poco menos de 100 mil habitantes. Como respuesta a todas esas injusticias en el año 1838 un grupo de nobles caballeros con fervor patriótico e ideas revolucionarias se organizaron para crear una organización secreta llamada la Trinitaria.